¿Qué es el Ciclo Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos de CESUR Murcia Audiovisual? Estamos con Feni González, estudiante del Ciclo Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos de CESUR Murcia Audiovisual. Bienvenido, Carlos. El motivo que nos reúne con él es que, además de ser estudiante de CESUR, está nominado a los Premios Goya en la 32 edición, la de ahora, de 2018, en la categoría de Mejor Canción Original, junto con el compositor Roque Baño. Y la película es Zona Hostil. ¿Cómo es eso de estar nominado a los Premios Goya, que son los premios más influyentes del cine español? Pues bastante emocionante y una experiencia, sobre todo una experiencia. Para la gente que ya está nominada muchos años, lo verá algo usual, pero para alguien que no está acostumbrado a eso, que es como una nueva puerta, pues sobre todo lo defino como una experiencia que yo tengo, la verdad es que no, pues se puede repetir más veces en tu vida, pero es tan improbable que la vives solamente para este, y tienes claro que solamente es una vez. Y además una nominación junto a Roque Baño, que es el compositor, si no el más importante de los más, del panorama nacional, que además desarrolla casi toda su actividad en Hollywood. ¿Cómo es el proceso de creación junto a él? Solamente puedo decir de él que es súper cómodo trabajar con él, se nota que tiene talento, porque yo no sé cuántas veces habrá hecho él bases de rap, no creo, muchas, ¿no? Porque él se dedica mucho a la orquesta y todo eso, pero tiene que tener talento para hacer una exactamente y que sea así de válida, ¿sabes? Porque yo sí que he escrito rap más veces, pero el componer rap no, y en cambio solamente mejor lo he hecho una vez y he llegado aquí, pues se mola un montón. Y encima fue súper cómodo porque no me preguntó si la quería por allí, si la quería por allá, o sea, la hizo él y punto, y me la mandó y dijo esta, toma. Él te dio la base y la letra es todo tuya. Sí, primero metí una instrumental de orquesta sin bombo y caje, sin nada. Solamente, o sea, yo prácticamente no escribí rap, escribí como una poesía encima de una instrumental de orquesta. Y luego, pues ya, él la cogió, la mezcló, hizo la instrumental de bajo, que yo es que ni lo sabía, ni sabía que la iba a remezclar. Yo la grabé tal cual y pensaba que iba a quedar así. Y luego, pues resulta que él la cambió y le puso la poesía. Viviendo por lo que fuimos, por lo que somos, aunque cada error padecido sí ha sido sobre el plomo, soy consciente de que el tiempo es oro y que hablarle de brevedad es como hablarle acá a Perucita del Lobo. No confundas con monedas a mi cuerpo de nudos, aunque lleve la cruz a cuestas y la cara al desnudo. Por ahora he de parecer seguro hasta que las gotas de la tormenta no camuflen las que oxidan mi escudo. Es puro todo lo que late en mi interior desde el inicio. El final jamás será un problema si tienes principios. Pensar en la muerte es malgastar el tiempo, pues no recuerdo haber pensado en nacer antes de mi nacimiento. Miento si digo que miento. No se muere el que se va, sino el que se olvida de su recuerdo. Aún lo recuerdo si pierdo el ánimo en mi guía. Sé que mi gente es el aforo perfecto para esta sala vacía. Me bastó perder a quien tenía... Bueno, en Zona Steel, una película que sigue a las fuerzas militares españolas en un conflicto. Lo que pasa es que me parece, y esto ya es un poco personal, Fénix, ¿me parece ver en tu canción un mensaje antibélico? Sí, de hecho la idea de eso es del director, del propio director. O sea, yo tuve la suerte de estar con el director también. Y al final puedo ser director ese el primero que no quería que no quería que hagas de guerra, que quería que hagas de lo que somos detrás de las armas, de que eso. También es cierto que me querían enderezar mucho a hablar sobre en primera persona. ¿Sabes? El rollo soldado, 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 soldado. Y dije, yo no soy un soldado. ¿Sabes? Yo soy una persona. Y un soldado también es persona. Entonces voy a hacer una canción como persona que me valga a mí, a un soldado, a mi primo, a mi amigo, a todo el mundo. Y al final por ahí enderece la cosa. Bueno, compites en esta edición de Locoya en nominaciones con grandes autores como José Luis Perales, Alfonso Villalonga o Leyva, Lede Pereza. ¿Quién crees que puede ser una de las canciones que tenga más tirón o que compita más fuerte? A mí a nivel personal me gustan las de José Luis Perales. Me gusta mucho porque a mí también me gusta mucho Joaquín Sabina. Lo puedo escuchar en mi casa. A lo mejor el tema de Leyva no es mucho mi estilo. Y me mola mucho también el de la película de la biblioteca, creo que era. Sí, Alfonso Villalonga. Está muy guay. También lleva un rollo muy soul. Canta en inglés y me ha molado mucho. Está bien porque, claro, Carlos de Jumilla, también Fénix de Jumilla. Y, claro, quería preguntarte un poco también, aparte de esto de la nominación de Locoya, tu proyección como rapero. ¿Cómo se está moviendo el estilo musical? ¿Cómo va por Jumilla? ¿Cómo va por España? Yo cuando empecé no había mucha demanda ni mucha oferta. Éramos compañeros que tengo yo ahora, que fueron los que me acunaron, no sé si decirlo, los que me dieron calor. Y ahora está empezando a crecer. Pero tanto a nivel español, o sea, de Jumilla, como en España. Va todo asociado. Ha empezado a crecer en Jumilla cuando empezó a crecer en España. Saqué un álbum el 14 de febrero y se llama Cuatro Ases por una sencilla razón, porque habla de cuatro cosas. Habla de cuatro cosas. Entonces, le di el significado de un as, el as de picas, como al bastón, al que manda, ¿no? Siempre crítica, crítica, crítica a todo. El diamante son las cosas valiosas. Son como los tesoros que tiene una persona. Luego, el corazón es el romance, la parte romance personal de una persona. Y el trébol, que es el único símbolo que tiene vida, ¿no? El trébol es una planta, es el ser vivo. Lo señala vida, ¿no? Hablar un poco de la vida. Entonces, realmente, las diez canciones, son diez canciones, van girando sobre ese eso. Ah, y lo del tema de trap, que nosotros lo dices, el tema del trap. Todo el mundo ha hecho un tema de trap. Y yo dije, bueno, voy a hacerlo uno, pero voy a hacer uno con una buena base, potente, potente, y con una letra que a mí me llene. Y que diga algo, ¿sabes? Que se demuestre que puede decir algo. Y estuve grabando la semana pasada a Manta, este fin de semana también. Y ahora estoy lleno de curro, porque lo quiero sacar el día de la gala, si Dios quiere. Y se llama Pleasure. Bendecidos. Qué bueno. Puede ser un buen día, entonces, ¿no? El cabezón de los Goya, tu canción nueva, ¿no? Y a todo esto, estamos aquí en Cesur Murcia Audiovisual, ¿por qué realización audiovisual? Ah, bueno, pues porque yo, aparte, me dedico a producir, porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezas en un pueblo, donde casi nadie, casi nadie, no, nadie, absolutamente nadie, produce vídeos, ahora creo que sí habrán más productores, en Jumilla, por supuesto, pero, no sé, ¿qué haces con 13 años, 14, y un amigo tuyo de 18, 19, que te ha cogido, ¿sabes? Y tienes que crear, ¿qué haces? Pues aprendes. Y bueno, pues miras de su, porque tiene buenas instalaciones, y cosas que aprendes, cosas que aprendes guay. Va a terminar de formarte como trabajador. ¿Qué esperas de este año, que está acabando ya, este primer curso, y del segundo año, ¿qué esperas de ello? ¿Cómo lo enfocas? El primer año, lo veo muy bien de estudiar y tal, y el segundo, yo creo que aprenderemos a tocar muchas prácticas, muchas cosas, y bueno, pues no sé, lo que aspiro yo con esto, es sobre todo tener una titulación, pues si tú quieres montarte tu propia empresa, y ser autónomo, y facturar en cosas, tienes que tener tu titulación, sobre todo para eso, y luego pues, ya hay buenos oficios como la televisión, o como el cine, eso ya es las nubes. Genial, 2018 entonces empieza con una nominación a Locoya, empieza con los nuevos temas que está sacando, el disco ya lo dejamos en febrero de 2017, ya queda un poco atrás, a lo mejor otro nuevo, 2018-2019, titulas en CSUR, porque seguro que vas a conseguir la titulación, te queda todo, ¿no? Sí. Me queda eso, sobre todo vivirlo, es lo importante, porque lo que importa es mientras lo estás viviendo, más que cuando lo tienes atrás, y bueno, pues eso, pues disfrutarlo, lo que viene, que yo creo que aún no es asimilado lo de la gala, y bueno, pues eso, ser consciente de lo que está pasando, y tener los pies en el suelo, es lo importante. Bueno, pues desde aquí te deseo mucha suerte, lo importante, te lo digo de corazón, es participar, es decir, estar donde has llegado, es muy importante, ojalá traiga el Goya para ti, porque creo que sea muy positivo, pero aún así, sigue trabajando, sigue sacando tus temas, ¿vale? Dejadlo.